Hoy te voy a enseñar como estoy manteniendo mi racha de más de 100 victorias en Squad Buster Como estáis viendo en pantalla, estamos en puestos bastante buenecitos Primero, segundo, primero, quinto, primero, cuarto Bueno, siempre, siempre en el top 5 Alguna partida se nos va a colar por ahí, fijaros un top 10 ahí Que hice el ridículo, pero usualmente nos mantenemos en el top ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy manteniendo esta racha extremadamente cara? ¿Y cuáles están siendo mis truquillos? Bien, voy a decirte dos consejos antes de empezar el vídeo Y es que la racha de victoria realmente no hay que mantenerla cuanto cuesta más de 6.000 La verdad, yo la estoy manteniendo porque no me ha costado nada más que un par de veces salvarla en ese top 10 que ha salido Pero, pero por lo general te va a dar muy, muy buenas recompensas Por supuesto, si te cuesta más de 6.000, merece la pena que te eches dos o tres partidas Y empieces a volver a mantener la racha Pero aún así, Samuel, ¿qué hago? Dios mío, yo no sé si mantenerla o no Bien, vamos a echar algunas partidas y vamos a ver realmente cómo afecta esta racha Para ello, cosas muy importantes que tenéis que saber Es que este vídeo no está realmente preparado Pero sabiendo la racha, tengo fe de lo siguiente Si nos vamos a squad, vais a ver que tengo ya a bastantes a nivel 3 Me falta, por ejemplo, montapuercos que me faltan todavía 3 La bruja me faltan todavía 3 Tenemos, por ejemplo, aquí a Bea que me faltan un montón Max está a nada de subir Mercader está a nada de subir Y entre ellos vamos a echar 3-4 partidas Con esta racha deberíamos obtener suficientes recompensas Como para subir mínimo 2-3 niveles de personaje Así que vamos a verlo Bien, fiesta de piñatas Uno de mis modos favoritos Y sé que el de muchos de vosotros Así que, oye, vamos a ver qué tal se dan las partiditas Y seguimos recogiendo recompensas Bueno, la verdad, no nos ha salido un super, super loot aquí de la muerte No te voy a engañar Pero bueno, con la piñata nos da para ir a por el siguiente cofrecito A ver si nos sale algo de daño Un Bo en este modo es realmente bueno Así que yo creo que con el Bo vamos a poder meternos en él Mira, es que se farmea relativamente rápido Con aquí el coleguita, el Bo Un Bárbaro también me sirve No te voy a engañar Que es un tanque bien fresh Y ahora vamos a ya empezar a matar a los enemigos Uy, 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 el Tardeo El Tardeo que te veo El Tardeo Tardeo, Tardeo no me digas, eh Tardeo no me digas Tardeo no me digas Que quiero ir a por ti Tardeo, Tardeo Tardeo, Tardeo fue eliminado cruelmente Y hasta luego Hasta luego vas por el mismo camino Hasta luego no tiene daño Hasta luego no tiene daño Hasta luego no tiene Va a abrirse un cofre Va a abrirse un cofre Va a abrirse un cofre Vamos a tener que huir Vamos a tener que huir Vamos a tener que huir Vamos a abrir aquí nosotros Un Bo Un Bo Esto sí Esto no se le ha visto venir ¿Por qué no vas a por él? ¡No! Eh, bueno, pues ya Vale, no ha estado mal, nos hemos quitado a dos jugadores De en medio, seguimos top 1 El barbarito por aquí Madre mía, todo lo que ha ocurrido en un segundo Pero bueno, nos mantenemos Bien en el top de repente Ha sido un poco caótico Pero lo hemos conseguido, así que Vamos a tomar a otro bo Y vamos a tomar por aquí Bueno, pues al bo que faltaba Y vamos farmeando las piñatitas que se han dejado Pues nuestros colegas Que han caído en batalla Porque, bueno, pues ya que nos lo dejan por aquí Ya tenemos otro barbarito Eso me pone muy feliz y muy contento Y vamos a ir eliminando las piñatitas Que nos vayamos encontrando Pues nos dan una cantidad de recursos Bastante sabrosonas En este caso voy a tomar a otro bárbaro Ya que no, otro Aunque el bo, ya digo, nos vendría muy bien ¡Hostia! Cuidadito aquí Cuidadito aquí, que se pueden venir problemas Aquí hay mucho enemigo Vale, vamos a tomar una Mavis Aunque una vez hubiese estado genial A ver si el cañón puede entretener al Kaiju Y si nos hacemos al Kaiju estaría muy fres No sé si le da tiempo a saltar Yo creo que no Perfectísimo Bueno, ha sido un Kaiju Un Kaiju hacendado Como se suele decir por aquí Por España Seguimos Top 1 Pero no tengo nada de daño Que es lo único que me preocupa Que no tenemos dañito Bueno, la mina del bo Que lo ha confundido Pero no tanto Seguimos por aquí Todavía falta un minutito de De partida Tranquilísimamente Mira, un Medic Me gusta más que el Bálvaro Que el Bálvaro No seré yo aquí Un Un español Hablante Inglesano Vamos a ver esto por aquí Vamos a tomar otra piñatita Ya verás cuando vengan Las Las personitas aquí A pelearse Voy a ver las estrellas Porque no tengo Un Nada de daño Las cosas como son Montapuerquito Number 2 Vale, vale, vale Lo bueno es que tenemos Un Medic Que está haciendo su trabajito Mira un rayito No he podido tomar el hechizo Porque soy así de suertudo Ya empiezan a salir Los cofrecitos épicos Que eso está muy bien Vamos a tomar algunas gemitas Por aquí Ya tenemos otro Kaiyo Aquí haciendo de las suyas El jugador ese Que parece que se quiere Enfrentar a nosotros Yo no voy a dejar Que se quiera enfrentar a nosotros Porque ahora mismo Vamos muy bien Vamos a tomar ahora Así el cofre épico A ver que nos sale Una brujita Que está muy bien Estamos muy 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 empatados Con el top 1 y 2 Pero Pero todavía quedan unos segunditos Para el final de la partida Cuidadito Buah Alguien tiene un ejército De unidades Así que cuidadito Cuidadito Va a explotar ya Va a explotar ya Nos la llevamos Perfectísimo Nos marcamos una diferencia Y vamos a destruir Esto de aquí Samuel Apenas has hecho PvP Me he quitado A los dos enemigos Del principio Y he dicho Vale De repente Jota nos acaba de adelantar Se nota que acaba de destruir A un jugador Y se lleva el top 1 Merecidísimo Aquí el Jota Pero nosotros nos llevamos Nuestra primera partida En un top 2 Bien fresh Y a ver Que tal Que es lo que nos sale En nuestro primer cofre del día Que estoy Estoy intrigadete La verdad Estoy bastante A ver si Si de verdad cumple Cofre común De primeras Bueno Un cofre común Grande Fijaros con esta racha El último punto Al final Uy Cinco gallinas Bueno Hemos cumplido Varias misioncitas Partida con bonus Gemas A gogo Y aparición Real Vaya 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 Esto va a ser una locura Es decir Los fantasmas ahora Los fantasmas van a dar muchas cositas Madre mía Y me sale bo Y me sale bo Mi gente Y me sale bo A ver si puedo Si puedo atraerlo un poquito Eso es Eso es Otro poquito más Perfecto Y me ha dado Maravilloso 150 trillones de gemas Vamos por aquí Vamos a tomar al bárbaro Vale Crux Crux amigo Tienes pinta de que te gusta Lo duro Crux Vale Parece que Crux se va Yo no me voy a enfrentar más a Crux Porque Apenas vamos con daño Y los lanzapiedras son Mi perdición Pero lo digo Sin ningún miedo Sin ningún tipo de miedo Vamos a esquivar la primera roquita A ver si podemos Perfecto Esquivamos la segunda Que eso me ha puesto muy feliz Vamos a romper la caja Que debería darnos un hechicito Pues no No hemos tenido esa suerte Así que vamos a Bueno El corazón me viene Maravillosamente estupendo Aquí está el hechicito Que yo buscaba Ya llevamos un bo evolucionado Así que deberíamos irnos Al medio Si tenemos posibilidad Ya que eso nos va a brindar La oportun Bueno Parece que alguien Se ha adelantado Nuestro coleguita Crux Nuestro coleguita Crux Nuestro coleguita Crux Crux Déjame Déjame tranquilito Crux Déjame tranquilito Déjame tranquilito Que nos conocemos Vale Crux al principio de la partida Ha huido Como si no tuviera Como si no conociera Aquí lo que está haciendo Tío Pero bueno Pues Grex Por favor Dame oro Dame orito Perfecto Nada más nos sale en boss Esto es bueno y es malo Es decir Para cazar fantasmas Va a estar muy bien Pero necesitamos unidades de daño Nos sale otro Grex Maldita sea Y la partida Pues se complica Un pelincito No nos vamos No nos vamos a engañar Tengo la bomba Para ahuyentar Si viene nuestro Uy 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 Este tío Vamos a venirnos por aquí Como el que no quiere la cosita Vamos a cazar aquí al Al señor lanzarrocas Quedan dos minutos Entonces Bueno Prefiero farmear ahora mismo Lo que pueda Y ya nos volvemos al medio Porque nos han complicado Un poquito Vamos a por el siguiente Bo El medio tiene que ser una bomba Fijaros Fijaros la gente Bueno La de gemas Que tiene Iba a decir Nosotros no vamos mal tampoco Del todo Nuestras minas Que están por aquí Recordad que todo Da gemas ¿Vale? Y eso es algo Con lo que podemos jugar A nuestro favor Y que no debemos olvidar Todo da gemas Como diría Cierto poeta Everyday and Shuffling Vale Cogemos todo el orito por aquí Vale Y ahora Nuestra estrategia Tiene que ser ya Introducirnos En el meollo De la partida Porque vamos Séptimos Y eso Es algo que no queremos Vamos a tomar Un tanquecito por aquí Voy a soltar un cañón por acá Voy a soltar Al siguiente Bo Vale Sandwich Sandwich Que tiene Que tiene daño Pero no No creo que para enfrentarse A nosotros Voy a tomar el cofre este Por acá Voy a tomar al bárbaro Me vengo por aquí Seguimos regular Seguimos regular Pero Buah Rondita final A ver si podemos Sin que nos molesten Aquí los players Coger algunas gemitas Perfecto La llave Me la acaban de quitar En mi mismísima cara Voy a tomar un medic Vamos a matar Esto de aquí Vamos sextos de repente Cuidadito aquí Cuidadito aquí No seamos tontos Vale Este tío Este tío El sandwich este El sandwich este Debería ser nuestro objetivo Vamos quintos A unos segundos De terminar la partida Es decir No me veo con posibilidad De entrar más en el top En esta partida Ya que hemos sufrido bastante al principio Pero deberíamos asegurarnos Nuestro puestecito En el lugar que estemos Mira una brujita por aquí El sandwich este ¿Qué? El sandwich este El sandwich este Me lo está complicando Me lo está complicando Me lo está complicando Quinto Quinto sandwich Vale No se que ha pasado Pero ha pasado Quinto puesto de repente No me No me No me Que te quete No me No me Que te quete Quinto lugar Vamos a tomar todas las gemitas Que podamos Y nos metemos En el top 5 Como he dicho Clave Top 5 Para mantener Nuestra Racha Madre del señor A 15 gemas De quedar fuera Pero bueno Seguimos en este top Con esta rachita Que es nuestro objetivo Seguir manteniendo racha Seguir manteniendo racha Ahí Vamos raspando Pero seguimos abriendo Cofres de más De 6 Que es la Super Mega Ultra Holy moly Clave Que en este caso Bueno Nos ha dado Otro común Grande Ya el juego Podría aportarse Un poquito más Le voy a dar un par De oportunidades Porque bueno No nos lo está poniendo Muy fácil Pero se está cumpliendo De que tenemos Para subir Varios niveles Vamos a echar Un par de partidas más Y evaluamos Lo que aquí Ha ocurrido Cambia formas Cambia formas Y Goblins Fiebre de saqueos Estoy flipping In the night Entonces voy a Voy a empezar Con el goblin Porque lo que quiero Es muy muy rápido A ver si me da Un Un Bueno Iba a decir un Bob Pero Este tío Me agrada Te voy a robar Un poquito de oro Pipipim Pipipim Dame un goblin Perfecto Esto es lo que necesitaba Para mantener Mira 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 Perfecto Vale Nunca me había salido Saqueo más Más duende Entonces Vamos a ver lo que puedo hacer Madre mía Los barbaritos de erite El daño que hacen No tiene ningún sentido Mátalo Mátalo Perfecto Ahora voy a ir Para el medio Casi seguro Casi casi seguro Madre Ahora Y ahora Esto que A ver Si me saliera Otro duende Voy a Iba a decir Que iba a chillar Pero Pero bueno Tenemos dos boss Que implosionan Ahora mismo a los duendes Y tenemos un Colt Que también lo hace Mira fíjate Pum 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 Vamos por aquí Vamos por allá Pum 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 Y no se ha librado Esto por aquí Tenemos duendes de nuevo Que nos da 150 trillones de oro Vamos a ver si los farmeamos aquí De chill in the night Bueno En realidad vamos a seguir abriendo Madre chicos Madre mía del señor Nada Aquí Aquí muy de chill Muy de chill Como se suele decir A ver El único problema Es que tenemos dos gigantes Dándonos un poquito de Ay Mira 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 el boss Mira el boss mi gente Los boss aquí Se hacen a los mega caballeros Sin pestañear Fíjate Pipipín Popopón Y ya estaríamos Bueno Esto va a ser una Una guerra De De a ver quién Madre mía Madre mía A ver Así se farmea bien No te voy a engañar Así se farmea bastante decente Bueno Reina arquera Una reina arquera Aquí entra Extremadamente bien De hecho El risitas El risitas Acabas de De morir Por risitas Acabas de morir Te iba a decir Digo No te intentes escapar Porque Está Está complicadete Está complicadete Hacia Está compli ¡Poke vuelta! ¿Poke vuelta? ¿Poke vuelta qué pasa brother? ¿Poke vuelta? ¿Poke vuelta? ¿Poke vuelta? ¿Poke vuelta? Y nos eliminamos A Poke vuelta Que ha decidido Ser una persona Que Que quería enfrentarse a nosotros Eso las cosas como son Lo hemos visto todos Entonces Madre mía La gallina dragón De eso hablaremos mañana Que vais a flipar Vale Vamos a tomar esto Por otra gallina dragón Perfecto Vamos a tomar un call Debería haber cogido La A la señorita Nita Por el tema de los osos Pero bueno Que no pasa nada Suelto por aquí Un par de De cañoncetes Vamos a tomar Madre mía Eh Yo La pregunta es ¿Yo puedo gastar todo este oro En lo que va de partida? En mi super pregunta Porque yo creo Que Que no voy a ser capaz Yo creo que no voy a poder gastar Todo este oro En lo que va de partida Vale Esto Esto es impresionante Ya te lo Te lo super garantizo Esto Esto es un Esto es un tema Vamos a Tomar un montapuercos Yo que sé Por decirte algo Por decirte algo Mi amigo Por decirte algo Porque ahora mismo Ahora mismo A ver si puedo abrir El cofre épico Perfecto Reina arquera De nuevo La reina arquera Que está aquí Viendo un poco Como pasa la vida Reina arquera De nuevo Por si Por si tenías dudas Todavía nos quedan 300 de oro Vamos a venirnos por aquí Eh Reina arquera Por si seguías teniendo dudas Que yo no tengo dudas Pero Yo sé que hay gente Que da Madre 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 Mira esto Es que Pum Es que Mira 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 Es que no tiene sentido Le acabamos de eliminar La escuadra entera Pum 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 Bueno Acaba de tanquearse Con Los esqueletillos Acaba de tanqueárselo Con los esqueletillos Bueno Otro menos Madre mía Del señor Eh Chicos No me da Para gastar todo el oro No me da Reina arquera De nuevo Madre mía Y ya Mira Otro menos Otro menos Uy Madre del señor Que partida De locura 270 gemas Hemos eliminado A 3 de 4 Esta partida Se merece Si no un personaje Nuevo Un cofre épico 470 Gemas 470 gemas Ni más Ni menos Por favor Bueno Hoy Eh Cofre especial Cofre especial Me parece Decente Y nos da Tres nitas Bueno Bueno No nos vamos a quejar Fijaros Recogemos los 6.000 De oro Y vamos A por Ni más Ni menos Que Eh Antes de la última Partida Vamos a ver Uy Fusión inicial Fusión inicial Aquí con El goblin El duende Sería muy bueno Eh Mira Pues es un personaje De gratis De hecho Porque Pues nos da Un exceso de oro Y no tenemos que Que farmear Así que voy a coger Esto por aquí Vamos a tomar a Selly Nos vamos a ir al medio Si podemos Bueno No vamos a poder Porque ese señor Ha decidido ponerse un poco rebelde Vamos a tomar Un colt Y vamos para el centro Con tranquilidad Absoluta Buscando Eh Que buscamos Supongo que evoluciona rápidamente Lo antes posible Y estamos utilizando de tanque Al malditísimo duende Tío Lo que me faltaba por ver Reina arquera Oh my god Esto está siendo Esto está siendo un tema Vale Nos enfrentamos a él Nos enfrentamos a él Yo creo que sin Sin miedo Sin miedo al éxito Como se suele decir A ver si evolucionáramos Vale Una serie evolucionada Es la clave Vamos a perseguir a los espiritillos de fuego Que algo nos quieren decir No sé que será Pero algo nos quieren decir Vamos a evolucionar Supongo que un bo Aquí para farmear al golemcito Antes de que se pase el tiempo Mientras El resto de Bueno Half street Half street Te he visto aquí un poco Un poco rebelde Y he dicho Le voy a dar Un señor abrazo Y seguimos farmeando Para bingo Vale vale Cuidadito aquí Cuidadito aquí Cuidadito aquí Que nos quiere dar Nos quiere dar amor Vale vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y ahora Bueno pues La reina arquera ha sobrevivido Que era la clave Tenemos bastante oro No me afecta de sobremanera Lo que acaba de ocurrir Un maguito Que nos va a dar Un hechizo Mira te congelo por aquí Jarlequín La brujita Que te va a hacer Mucho daño Y yo diría Que estás Estás un poco complicado Por aquí Jarlequín 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 Por allá No me da tiempo A dañarlo No me voy a entretener Con él Vamos cuartos Nos vamos mal Y tenemos a los espíritus De fuego Que están bailando Madre mía Los espíritus de fuego Son un tema En este juego Vamos a tomar a Bo No tenemos una squad Realmente fuerte Tengo que Tengo que admitirte Voy a soltar el cañoncito Por aquí Pero bueno De momento No me puedo quejar Ni me voy a quejar Un cofre gratis Eso está muy bien ¿Has visto? Voy a tomar otro mago Por el hechizo que nos puede dar Por ahí he visto a Risquetos Que tiene nombre de un jugador serio Tomamos Mira voy a utilizar la bomba aquí Para otro Oh y el segundo hechizo Está muy bien Vamos a ir plasmando Nuestro ejército Porque vamos Vamos en el top aquí Que no está mal Voy a soltar los dos hechizitos Por aquí Vamos a soltar Una rafaguita Pi 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 Mago otra vez Bombita Es que va con el megapollo Tío Es que lo del megapollo Lo del megapollo Es un tema Lo del megapollo Es un tema Lo bueno Es que hacemos bastante daño Y tengo ahí Otro cañoncito Lo malo Es que no nos podemos Enfrentar a él todavía Necesito Necesito un poquito Más de recursos O no Pum Vamos a ver Amigo mío Vamos a ver amigo mío Que tú lo que quieres Tú lo que quieres Es guerra Tú lo que quieres Es guerra Vamos 40 Cuidadito por aquí Vamos a tomar Algunas gemas Por allá No voy a gastar El Es que yo creo que Yo creo que esto va a ser Una guerra Una guerra que no ganamos O si O si Bueno Es que tenemos daño Tío Es que tenemos daño El problema es que no veo Si tengo Si tenemos a reinar Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos A ver si nos sale algo bueno En el En el cofrecito Una max Vamos a ver si podemos Venirnos por aquí Esto va a salir en breves Quitamos los hechicitos Por aquí Le pegamos por allá Nos metemos top 1 En los últimos 15 segundos Nos metemos top 1 La curación que sale No entiendo Que acaba de pasar Risquetos Me he puesto primero Me he puesto primero Y es lo que hay Vale Entonces Pues ya estaría 3 2 1 Y nos quedamos Con el top 1 En ese PVP Final Que no entiendo Nada De nada Racha de 123 La verdad Muy bien Muy fresh Muy rico Nudito Tengo que decirte Y a ver que nos sale De verdad En este cofre Que debería ser épico Debería Debería Únicamente digo que debería Si quiere Bueno Es un común grande Porque así lo decide el juego Es decir Tú tienes tu racha Y el cofre Bueno Importante Dije que deberíamos subir Varios niveles de personaje Con esta racha Y así está siendo Fijaros que tenemos Un nivel Gracias a Anita Tenemos Un nivel Gracias A los duendes Otro nivel Gracias Al primo Y el maravilloso nivel Gracias A la Gallina Que está Tengo que decir Bastante decente Seguimos con nuestra racha De 123 Fijaros que hemos quedado Dos top 1 Un top 5 Un top 4 Creo que está Bastante decente A nada Del mundo tropical Aún así El vídeo de mañana Creo que os va a molar Una barbaridad Porque vamos a ver Pues Muchas cosas gigantes Solo digo Que nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye